Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Un día más, antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Y bueno, tenemos salseo bichetil, porque la bicheta está mal. Gente, Dana Ponce está mal, está mal desde hace tiempo, y bueno, tenemos a Xavi preocupado, ¿verdad? Porque, claro, él la quiere, la ama, bebe los vientos por ella, y claro, lógicamente, pues cuando ves mal a tu pareja, pues tú lo pasas mal también. Entonces, tú fíjate que él dice que ella es una obsesionada del trabajo, que está completamente obsesionada, que tiene una obsesión desmedida e insana con el trabajo, y sin embargo, pues oye, ella no sabe, ni es consciente, ni tiene controlado que mientras se ha ido a hacer las uñas, pues Xavi ha cogido la cámara y se ha puesto a grabar para EntiMath. Pero ella no lo sabe, ¿eh? Él ha aprovechado un momento en el que ella se ha ido a hacerse las uñas y bueno, pues ahí se ha puesto él a hablar de ella. Resulta que él está muy preocupado, porque, bueno, pues Dana como que tiene mucho estrés, están metidos en muchos proyectos, están emprendiendo, según dice él. Hay un rollo ahí del emprendimiento que, no sé, en fin, yo no, en fin, me mantengo al margen de estos nuevos negocios y tal, pero bueno, que están emprendiendo, están haciendo cosas nuevas y tal, y él dice que ella no lo hace por dinero, ¿eh? Que es una cuestión de que ella tiene, quiere más y más y más, pero no es por un tema económico. Entonces, ahí están metidos, ¿verdad? Están metidos y claro, no tienen tiempo ni para cagar, básicamente. Entonces, él está tan preocupado por ella durante el día, que por la noche, pues sueña. Y tiene pesadillas, como que ella se cae por un precipicio, que se cae, que se cae. Entonces, él intenta agarrarla para salvarla y bueno, no puede, y tiene pesadillas y dice que se despierta, qué miedo, nena. También, qué susto. Dice que, claro, por la noche, él hace así, ¿vale? Como para tratar de cogerla. Y entonces, claro, ella se mete unos sustos en plena noche, en plan, pero que un poquito como Miriam Saavedra en los vecinos de la casa de al lado, ¿vale? Que de repente, se pone así como la niña del exorcista y el Julen de la guerra se mete unos sustos que te cagas. Pues, algo parecido, claro, que es en plan, ya, yo entiendo que me quieras proteger, pero, nena, es que también despertarme en plena noche, no sé, tómate unos gominolas, unos ositos de esos que anuncian las influencers que te quedas frito toda la noche y no te despiertas, que tienes dulces sueños, que sueñas con unicornios y arcoiris. Claro, si no, te duermes así a pelo, con toda la preocupación en el cuerpo, ¿verdad? Pues, claro, luego pasa lo que pasa, nena. Que es que tienen mucho estrés los influencers también, que nos pensamos que no, pero sí, sí lo tienen. Y es que Xavi dice que ella también está muy rayada con el tema del físico y él dice que, oye, que para haber tenido dos niños, es que a mí esa frase, oye, para haber tenido dos hijos, estás muy bien. Cállate. Cállate. Es que de verdad, no podéis decir simplemente me encanta cómo está, para mí está espectacular, está divina, está muy guapa, es guapa. O sea, es que siempre es para haber tenido dos hijos, está muy bien, para tener cuarenta y pico años, estás muy bien, para... ¿Sabes lo que te digo? Es como, no, tío, cuando un hombre es guapo, no decimos, ay, pues, oye, para tener cincuenta años, qué bueno está, no. Se asume que la edad encima es algo que al hombre, las canitas, el no sé qué, como el buen vino, tal, ¿sabes? O sea, se asume que es como algo encima que le hace como más atractivo la edad, ¿no? En cambio, las mujeres me dan la sensación de que siempre, jolín, para tener dos hijos, jolín, para tener la edad que tiene, jolín, ay, mira, basta. Y bueno, pues eso, que según dice Xavi, ella necesita autovalidarse con su trabajo, porque ella sabe que en su trabajo es buena o cree que es buena, pero luego, en el resto de las cosas, cree que no. Entonces, ¿no? Como diciendo, algo que sí que hago bien, pues voy a hacerlo bien. Yo sinceramente, sinceramente, ¿eh? Creo que... A ver, es que, ¿qué se supone que es ser bueno? Yo considero que Dulcida es buena en lo suyo, en lo que hace. Considero que es original. Considero que ha sido original, ¿no? No ha hecho muchas cosas copiando al resto. Mira, para mí, una persona que es buena es una persona que es genuina, que es original, que tiene una fórmula como la Coca-Cola, ¿sabes? Que tiene una fórmula que es propia, que tiene algo que engancha y que atrae, pero por ser tú misma, ¿sabes? No porque le copies una sección que ya funciona, porque copies una serie de reels que ya funcionan. Hay trends, precisamente, ¿no? Los trends son esos, son, pues bueno, como un Get Ready With Me o cosas así que tampoco, bueno, pues si se copian, tampoco tiene... Están hechos para eso, ¿sabes? Están hechos para ser imitados y para ser... Son como una especie de retos, ¿no? Como una especie de... Pues mira, lo hace uno, lo hace otro, 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 ¿sabes? Y no tiene tampoco mayor importancia. Ya otro tipo de secciones, otro tipo de... Otro tipo de vídeos que están más trabajados, que son incluso de personas historiadoras, de personas que han trabajado mucho para formarse, ¿no? Para hacer ese vídeo. El hecho de que venga otra persona y lo copie, lo imite, copie, aunque solo sea la fórmula, ostras, a mí eso... Trabajo tiene. Trabajo tiene, porque a lo mejor tú no paras, a lo mejor tú no paras, a lo mejor tú estás... A ver qué es lo que hace este, qué es lo que hace el otro, a ver qué idea puedo sacar de tal. Pero para mí eso no es ser bueno, porque no es ser original, ¿sabes? Porque no es ser... No es algo tuyo. Luego, Xavi dice que ella siente que en todo lo demás, como que no... Bueno, por sus traumas, de cosas del pasado, por sus cosas y no sé qué, pues ella no se siente... O sea que es como, vale, yo soy buena en mi trabajo, pues voy a hacer, ¿no? Voy a seguir, voy a... No, voy a continuar, voy a exigirme más. Porque en el resto no estoy segura. Y él dice, y ella es una madre estupenda, y hace muchas cosas bien. Dice, lo hace todo bien realmente, ¿no? Yo creo que todas tenemos dudas en nuestro día a día. Y tenemos... Mira, ¿sabes lo que pasa? Que las redes sociales son un trabajo... Ahora en serio, ¿eh? La gente se piensa muchas veces que las redes sociales no implican ni tiempo ni nada. Mucha gente no lo considera un trabajo. Realmente lo es. Explotar a los niños en redes no lo es, ¿vale? Quien trabaja son los niños, básicamente. Pero... O en todo caso, toda la familia, ¿no? Pero para mí no... No debería... Para mí no tiene nada que ver con el trabajo de influencer, ¿vale? Eso es otra rama que salió ahí y que no debería haber existido nunca. Pero bueno, el trabajo de influencer yo para mí es un trabajo como cualquier otro, ¿no? El trabajo de promocionar productos, crear tendencias, crear el tema de la moda, no sé cuántos... A mí me parece un oficio como otro cualquiera. ¿Privilegiado? Bueno, pues a lo mejor privilegiado. Puede que sí. También lo es ser futbolista, por ejemplo, ¿no? Y también cobra muchísimo dinero, ¿no? Mucho más que un médico, por decirte algo, ¿no? A ver, yo puedo entender esa presión porque las redes sociales premian o castigan según el éxito que o no que tú tengas en cada uno de tus reels, en cada uno de tus vídeos, de lo que sea, en cada uno de tus posts, ¿sabes? Entonces, mira, por ejemplo, hay plataformas que tienen como un sistema de eso, de premiar o de castigar, ¿no? Que a ti te condicionan un huevo porque te pueden alegrar el día o hundirte en la miseria y te tienen pendiente de esas estadísticas todos los puñeteros días. ¿Sabes? Otros trabajos tú vas, fichas, haces tu trabajo, plegas y hasta el día siguiente ya no vuelves a entrar. Pero las redes sociales son muy cabronas en el sentido de... Te pongo un ejemplo, ¿no? Lo que os decía antes. Sistema de premios, ¿vale? Tienes un vídeo, de repente ha tenido más visitas de lo habitual y te sale confeti en la pantalla del ordenador, confeti, ¡guau! ¡Alegría, jolgorio! ¡Has estado maravillosa! Este vídeo lo han visto más personas de lo habitual, ¿vale? Y luego, cuando de repente hay un vídeo que tiene un poquito menos de visitas de lo habitual, ya están, ¡oh! ¿qué ha pasado? Parece que este vídeo no ha gustado tanto como de costumbre, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, esta siempre es un trabajo que te obliga como a buscar esa validación y eso es cierto. Eso es así, eso es cierto. Pero también creo que también hay un factor como de enganche a las redes, como de como de necesidad de que todos te digan ¡qué guapa eres! ¡qué maravillosa eres! ¿qué tal? ¿qué cual? ¿qué no sé qué? ¿sabes? Entonces, esto de las redes sociales o del enganche al trabajo, esta gente que está tan enganchada al curro y tal, también puede ir un poco por ahí. En fin, gente, el mundo de las redes. Nena, el mundo influencer que es así y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación y la opción de todas. Abrazo, beso y nos vemos en el próximo vídeo.